Lo que ocurrió también ayer en la entrada a San Andrés Cholula es verdaderamente terrible. Las 2 de la tarde, 2.10 de la tarde, mucho tráfico, muchas personas transitando por allí y de repente un cuentaviente va saliendo de un banco y es interceptado para asaltarlo. Él opone resistencia y terminan por acribillarlo. Es el cruce de la calle 5 de Mayo, que es la que mete a San Andrés Cholula, al centro de San Andrés Cholula, con las laterales de la recta Cholula. Son cuatro sujetos que balean al hombre de 54 años que acababa de salir de uno de los bancos que se encuentra en esa plaza luego de haber hecho un retiro de dinero. Los delincuentes sabían que llevaba dinero. Iban a bordo de dos motocicletas, es decir, de alguna manera iban organizados para hacer lo que hicieron. De acuerdo con el testimonio del hijo del fallecido, su padre iba a cobrar un cheque por 50 mil pesos y al salir los delincuentes lo interceptaron. Llegaron elementos de la policía de San Andrés, de San Pedro, ministeriales, e hicieron la recolección de indicios. Pero al final, el hombre, sin vida, un hombre trabajador, quedó tendido allí, en el pavimento. Sabemos que fue un asalto, vino al Bancomer a retirar un cheque. Sabemos que lo venían siguiendo porque se detuvo primero al Oxxo, luego se fue a comer unos tacos y de ahí se fue al banco a cobrar el cheque. Era 50 mil pesos. 50 mil pesos vale una vida en este estado. Espero justicia. Esto no quede impune. Por parte de todo lo que pueda hacer de manera jurídica, ellos se van a quedar atrás de las rejas. Terrible, terrible este tema. Todavía vaya pues la frialdad, el dolor, el shock con el que este hijo cuenta la historia vinculada a su padre. Qué rabia de esta delincuencia que hoy a bordo de motocicletas tiene sometida a la sociedad.